Hoy por primera vez voy a ir a ver el maratón en el Estadio Francisco Morazán. ¡Venga, acompáñame! Llegando al Estadio Francisco Morazán con mi amigo Ash para ver ganar el maratón. Ya listo con el boleto en mano para ver el partido. Gracias a Samuel Elvira vine a ver un partido de maratón en el Estadio Francisco Morazán. Ya va a empezar el partido y ya empezaron a calentar el bolanchano y el maratón. Por primera vez entro a la cancha del Estadio Francisco Morazán. Aquí voy de la mano con Samuel Elvira. Aquí saliendo feliz después de caminar con el equipo. ¡Vamos! Lo que no puede faltar, las tajaditas con repollo. Hermosa bandera, hermosa bandera. ¿Quiere mamá? ¿Quiere mamá? ¿Quiere mamá? Llegó la senda. ¡Vamos! ¡Vamos! Terminó el partido y fui a saludar a mi amigo Samuel Elvira. ¡Ganamos mi gente! Y me tenía una gran sorpresa, me regaló su camisa. Gracias a Samuel. ¡Gracias a conocerte loco! ¡Dale! ¡Samuel! ¡Gracias a conocerte loco! ¡Dalete que saco! ¡Dale vuelta, dale vuelta! ¡Samuel! ¡Suscríbete!